El excandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Samuel García, fue cuestionado por la oposición y asegura que él es gobernador con licencia, pese al posicionamiento de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino de Nuevo León y dice que no está usurpando funciones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señala que el 70% de las armas que llegan a México provienen de Estados Unidos y menciona que va a ser lo máximo para que no lleguen más armas a nuestro país y tener una frontera segura. Las semifinales de la Liguilla de Apertura 2023 de la Liga MX se definen de la siguiente manera. Juego de ida miércoles 6 de diciembre América contra Atlético de San Luis y el jueves 7 Tigres contra Pumas y los juegos de vuelta serían el sábado 9 y 10 de diciembre. La actriz Ketalabat muere a los 95 años fue mejor conocida por su aparición en películas mexicanas de la época de oro como Dos chicos de cuidado, su larga trayectoria en el cine, televisión, radio y hasta en el 2021 cuando incursionó en TikTok con recetas de cocina y para ser más ameno en un momento contaba anécdotas propias.